De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estoy siendo menos egoísta, estoy compartiendo incluso lo que a mí me gusta Eso hay que hacer, no lo que me sobra, sino que despegarme de todo eso que el Señor me ha regalado con tanto esfuerzo Pero hay otras personas que también no pueden necesitar y yo tengo otras cosas Así que por ahí vamos, vamos Hemos acabado las mentiras, las amarguras Ya según mi lista faltan pocos, pero según la lista de ustedes y la mía propia A lo mejor son muchas más las que están ahí Y veamos que el Espíritu Santo con Isaías que nos está ayudando tanto en este caminar En Isaías 65.8 Así dice el Señor En atención a quienes me son fieles, pondré en práctica lo que se dice cuando se encuentra jugo en un racimo No lo desprecias que has sido bendecido Tampoco yo despreciaré a mi pueblo Palabras, en atención a los fieles, hermano Hay estos pequeños restos Tú y yo, nuestros grupos de oración Son esos pequeños restos que seguimos confiando en el Señor Seguimos orando porque sabemos que toda esta violencia Toda esta locura, todo esto que está pasando, las drogas Que nos tienen a todos así enfermecidos Va a pasar Porque hay pequeños grupos en todas partes del mundo En tu familia, en la mía, en tu país, en el mío Habemos grupitos de oración Estamos todos los mismos, orando, orando Y si miramos en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Israel También se fue, creo que estamos nosotros ahora Pero había un pequeño resto de Israel que seguía fiel a su Dios Y ahí Dios volvía, por amor a ellos, por respeto a ellos Voy a volverlos, voy a volver a salvarles, voy a volver a dar la vida Les voy a dar lo que me piden Se lo daba todo, sí, ya vea que estamos contigo, estamos contigo, hacemos tu voluntad Pero cuando ya se sentían satisfechos, volvían en corto Y eso nos pasa a nosotros Señor, Señor, por favor, cuando estamos en apuro Se pasó el apuro y se nos olvida el Señor Así que veamos hoy día ¿Qué es lo que nos da y que nos pide el Señor hoy día? Que ayunemos Nos pide que ayunemos de apegos Esos apegos, esos regalones Que según sacerdotes tenemos tantos pecadillos regalones Esos apegos Y veamos, ¿qué tenemos que llenarnos? Pedir a Jesús que me enseñe a abandonarme a mi Padre Que me enseñe a abandonarme Que deje la cosa aquí y ya se acabó Aquí lo dejo, me voy contigo Aquí dejo este apego Y lo voy a entregar ¡Ay! ¿Cuántas cosas tenemos en el croce? ¿Cuántas cosas tenemos, hermanito? Que, ¡ay! Que me lo regaló, que me acuerdo de esto Que fue en esta época Y ahí está, y hay gente que necesita tanto ¿Ya? Y que se quebró algo ¡Ay! ¡Qué terrible! Y hacemos tremendo escándalo Porque me lo regaló Y estaba ahí ¡Uy! Hermanito El apego al Señor Y con ese apego al Señor Yo quiero a las personas Sí, tenemos que amarlo y quererlo Pero no desesperarme Lo mismo, el apego a las personas Por eso cuando el Señor viene a buscar a un ser querido Estamos tan apegados Que no sabemos qué hacer Sin esa persona El Señor nos hizo libres En Él Así que veamos Preguntémonos hoy día Estoy apegado al dinero Estoy apegado al poder Estoy apegado aquí a esta cosa que tengo Estoy apegado a esto que está acá No puedo vivir sin Él Hermanito Y si yo veo que hay una cosita Que estoy muy apegado Y que realmente para mí eso es tan importante Que a veces te olvido al Señor Tratemos Tratemos de sacar Tratemos de distanciarnos Para que yo me pueda acercar más al Señor Así que hoy día Señor, ayúdame a sacar todos mis apegos Y mi único apego sea Tú Tuve una vida vacía Toda ella indiferente Llena de amores y engaños Siendo una vida sin vida Y me miraste, Señor Oh, Jesucristo, eres Tú Mi divino, mi divino amor Oh, Señor, Tú eres solamente Tú Mi divino amor Oh, Jesucristo, eres Tú Mi divino, mi divino amor Oh, Señor, Tú eres solamente Tú Mi divino amor Oh, me fui acercando indeciso Con mis grandes miserias Todo a la expectativa De aquella, de aquella, de aquella, de aquella, de aquella, de tu aceptación Mi divino, mi divino amor Oh, Señor, Tú eres solamente Tú Mi divino amor Desde aquel día has dejado Sediento todo mi ser Nadie ni nada ha llenado Mi corazón como tú y me amas Señor Oh Jesucristo eres tú Mi divino, mi divino amor Oh Señor tú eres solamente tú Mi divino amor Oh Jesucristo eres tú Mi divino, mi divino amor Oh Señor tú eres solamente tú Mi divino amor